Ah, yo, hey, Gasperguero guay, reggaestudios, dice, hey, jugo en el fucking lente, yo, mal viajados clica, hey, checan lo que rifa, hey, doy mil y siempre loco, doy mil y siempre loco. Soy rapero hasta la tumba, soy rapero hasta el cajón, no me quitan la visión, si no sabiasi soy yo, soy un vato muy sencillo y con hambre de ambición, ando en modo piratón, siempre, siempre loco, chon, soy rapero hasta la tumba, soy rapero hasta el cajón, no me quitan la visión, si no sabiasi soy yo, soy un vato muy sencillo y con hambre de ambición, papá. Tengo el hambre pa' chingarme el mundo Y to' de bocado dura hace un segundo Si no entre con queso, cambie ese derrumbo Que no soy tranquilo, solo los confundo Voy bien volado en la base No creo que nadie me alcance Checa como es que se hace De rap si quiere, les damos la clase Bro, tengo varios, como los guardios Anoto de tres y revienta el estadio No hay adversarios, solo comentarios Dicen que la rifo un saludo pa'l barrio No olvido las aves pobres Con todos mis compas robándome el cobre Buscando en la feria sin plan duves sobre Reciences la vida, mira lo que logre Hoy tengo todo lo que antes soñaba El grande es el sueño y no cabe en la almohada No baja bandera, menos la mirada Si hablamos de vida, tocó la pesada Ustedes vivieron un cuento de hadas Firme en el campo, sé las coordenadas Tendimos saber y nunca decir nada Vale la palabra en un bolso de plata Viendo que ellos no entienden Por eso barato se vende En el Casper temprano se prende Siempre anda buscando los verdes Ando con el caos de los malvejaos Haciendo los feed que no había pensado 2024 fuera del estado Lo estamos rompiendo y está comprobado Ando en modo piratón Siempre, siempre locochón Soy rapero hasta la tumba Soy rapero hasta el cajón No me quita la visión Si no sabe así soy yo Soy un vato muy sencillo Y con hambre da visión Ando en modo piratón Siempre, siempre locochón Soy rapero hasta la tumba Soy rapero hasta el cajón No me quita la visión Si no sabe así soy yo Soy un vato muy sencillo Y con hambre de ambición, papá Me borro, me dije a mí mismo que nunca la piense Que agarre y me aviente que pueda que gane Total, nada, pierdo, le meto los huevos Pues tengo con qué Voy a mirar camino que yo he recorrido Y me digo de nuevo arrifado, compadre Lecites con madre, todo te chidote Si tanto mamarte mereces un 10 A veces tripeado y a veces normal A veces con hueva y a veces con fa A veces tranquilo y a veces que na' A veces que digo la mierda, carnal Mi chamba lo sabe, mi cora lo siente De nunca rendirme y lo tengo en la mente Si caigo mil veces, le vuelvo más fuerte Me aferro a mis sueños, el lobo que me perdí De repente me les fui Yo aquel día prometí Serlo antes de morir Y es por eso sigo aquí El respeto, no el money Y si llega, qué machín Me lo gasto con mi raza No pido ni chance, me meto de repente Tengo bien claro en el plato que cueste Siempre de cura pa' toda mi gente Nos fuimos bien ríos y ya sabes que pepe Sumando por toda la zona Este loco de rato lo logra Ponte mi nombre en la nota Y nunca se olvide de esta persona Ando en modo piratón Siempre, siempre locochón Soy rapero hasta la tumba Soy rapero hasta el cajón No me quita la visión Si no sabe así soy yo Soy un vato muy sencillo Y con hambre de ambición Ando en modo piratón Siempre, siempre locochón Soy rapero hasta la tumba Soy rapero hasta el cajón No me quita la visión Si no sabe así soy yo Soy un vato muy sencillo Y con hambre de ambición Soy un vato muy sencillo 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 Soy un vato muy sencillo